España superó la amenaza de rescate. En España se crece y somos dos años después, ¿quién lo iba a decir el país de la Unión Europea que más crece? En España se crea empleo y somos dos años después, ¿quién lo iba a decir el país de la Unión Europea que más empleo crece? En España está aumentando la recaudación después de que por su culpa perdiéramos 70.000 millones de euros. En España se están corrigiendo los desequilibrios económicos que nos llevaron a la situación por la que vivimos. En España se ha mantenido el estado de bienestar, porque en España no se han congelado las pensiones como ocurrió cuando ustedes estaban al frente del Gobierno. En España se atendió a los desempleados y se gastaron más de 100.000 millones de euros en atención al seguro de desempleo. En España se prorrogó el PREPARA. En España se pactó con la UGT y Comisiones Obreras hace dos meses asegurar la posición de las personas que estaban en una peor situación económica. En España se hizo un esfuerzo para mantener la sanidad y la educación. Ahora, yo voy a decirle una cosa. Sí, sí, esto es importante. Mientras hay comunidades autónomas como, por ejemplo, Galicia, Murcia, Valencia, Canarias o incluso Asturias, que gastan más del 40% en sanidad, otra, como Andalucía, gasta el 30%. Por tanto, de los recortes, haga usted responsable a quienes están gobernando en la Junta de Andalucía. En materia educativa, puede usted hablar de los barracones de la misma comunidad autónoma. Yo de lo que puedo hablar es de que el año pasado fue el año en que más becas se han invertido en España. Es decir, ¿qué hemos hecho? Aun sabiendo que queda mucho por hacer, darle la vuelta a la situación que nos dejaron, que fue una de las herencias más lamentables que yo he visto a lo largo de mi vida política, y hoy España puede mirar el futuro con optimismo. Quizá el único punto que puede generar dudas es que vuelvan ustedes al Gobierno, hagan la misma política económica, pero eso es imposible. Gracias.